Y vamos a decir que como posibles soluciones a las problemáticas psicosociales que enfrenta nuestro país. Esta es una realidad que nosotros tenemos en el país, puesto que estamos visualizando el contexto, por ejemplo, de las siguientes problemáticas psicosociales. Nuestro país atraviesa por una ola de violencia en sus diferentes manifestaciones. Y uno de los profesionales que podemos aportar a disminuir, no vamos a decir a erradicar, pero sí a disminuir esta problemática psicosocial que se manifiesta de diferentes maneras. Una de sus manifestaciones y la que más nos preocupa en el contexto actual es el tema de la violencia de género. Es un tema que los feminicidios de alguna manera desbordan un poco la preocupación que tenemos los dominicanos y las dominicanas. Y dentro de muchos sectores y muchas áreas profesionales que pueden aportar, porque sabemos que la violencia en sus diferentes manifestaciones es multicausal. Hay indicadores de pobreza y otro tema. Nosotros dentro del sector salud somos uno de los profesionales que puede trabajar en la disminución del problema de la violencia, como también el problema psicosocial asociado a la delincuencia, que también nos preocupa en lograr el tema de la modificación de la ley. Pero sin embargo es importante contextualizar un poco el acontecer de la población a nivel de los problemas psicosociales dominicanos. Como usted sabrá, el colegio fue formado, fundado, instituido como ley en el año 2001, el primero de febrero de 2001. Luego de que la Asociación Dominicana de Psicología, ADOPSI, hiciera todos los esfuerzos necesarios para que nuestro ejercicio fuera regulado por ley. Hoy día el contexto de la psicología es mucho más amplio. En aquel momento alrededor de 200, 300 personas. Podemos decir que en su conjunto formaban parte de ese equipo de psicólogos que tiene el país. Hoy día tenemos alrededor de 40,000 psicólogos en las diferentes áreas de la psicología. Y el ejercicio de nuestra profesión se hace mucho más importante en la regulación. Y nuestra ley tiene 18 años de haberse promulgado. En 18 años las problemáticas psicosociales de nuestro país han tenido diferentes matices.